Que te iba a conocer, que te iba a encontrar, que te iba yo a tener Ya lo sabía, que me iba a apasionar, que me iba a ilusionar Ya lo sabía, que no ibas a aprender, que no ibas a entender Ya lo sabía, que me ibas a faltar, que me ibas a dejar Ya lo sabía No te apasiones Siempre escuché a mi conciencia decirme Que me ibas a engañar, que me ibas a ofender, que me ibas a dañar Ya lo sabía, que me iba a enloquecer, que me iba a deshacer Ya lo sabía, que te iba a perdonar, que te iba un día a decir adiós Que me ibas a olvidar, que no te vería jamás Ya lo sabía Me apasioné de ti Y sabía que ibas a llorar por ti Me apasioné de ti Me apasioné de ti Y ya lo sabía Pero tengo en mi casa un amor, que me está esperando Que no eres tú feliz, igual que yo no soy Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Gracias por ver el video.